Chicos, si quieren mejorar su equipo para los Totti, vayan para U7, vayan, están dando hasta un 19% de descuento con mi código GSSTYLE y a pagar. Sí, sí, sí. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal. Chicos, vamos a estar viendo las mejores formaciones para jugar con este nuevo patch, ¿ok? Saben que el gameplay cambió un poquito, entonces hay que buscar otras maneras para jugar, pero más que nada les voy a dar algunos consejos. Aparte de las formaciones, algunos consejos importantes hay, así que dejen un like ahí. Suscríbanse, denle a la campanita para que siempre les avise. Esta noche vamos a seguir streameando por Twitch el resto de la FUT Champions porque voy a jugar con mi segunda cuenta también. Por ahora voy 16-1 con la principal. Y bien, mucha gente me pregunta, ¿cuál es la mejor formación ahora? Yo repito, la 4-4-2 sigue siendo la mejor formación del juego, ofensivamente no hay duda de eso. Cualquiera de las versiones, la que tiene los dos medio centros más atrás o la otra, va exactamente igual. Y la 4-2-3-1 también sigue siendo, yo diría que vuelve a ser también un poquito más utilizable que antes la 4-2-3-1. Porque tienes más control del medio campo y como ahora hay que jugar un poquito más lento y luego, ya les digo, como les dije ayer, meter el triangulazo con R1 nada más por banda. La 4-2-3-1 también es bastante buena. Vean que aquí, estas son las tácticas que les tengo puesto a la 4-4-2. Tengan en cuenta en la anchura ofensiva, en la 4-4-2, que si ustedes la llegan a subir un montón, ¿verdad? La llegan a subir hasta acá arriba. Esto les va a hacer que el equipo rival se vaya a estirar la defensa, se estire bastante y ustedes tienen mucho espacio de maniobra entre los dos delanteros. O sea, si a ustedes les gusta driblar, el subir de la anchura ofensiva en la 4-4-2 es muy muy bueno. Porque, digamos que los laterales se abren mucho, entonces los centrales están de verdad mano a mano con los dos delanteros de ustedes. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿ok? A ese yo lo utilizo cuando veo que el partido se me complica. La 4-2-3-1, aquí la pueden ver. Es muy buena formación para tener la posición ahí entre los dos MCs y el MSO. Mientras les muestro las tácticas, les digo que antes jugaba siempre con el apoyar a la defensa. Ahora, con este nuevo patch, estoy probando jugar con balanceado en esas bandas, ¿no? Ahora, fíjense bien este consejo que les quiero dar. Porque sé que lo he dicho varias veces, que ahora se juega más con la posición, hay que jugar más calmado. Ahora, mucho ojo con esto. Si ustedes juegan con la posesión, ¿ok? Pero es una posesión en campo rival, ¿ok? En campo rival. Hay un problema con el nuevo patch. Que si ustedes están en el límite del área, ¿verdad? Ustedes sí se pueden voltear, como les dije, girándose, girándose o hacer una croqueta cancel. Pero no se pueden girar tan rápido como con la bicicleta antes. Entonces, yo prefiero que la posesión se haga de medio campo para atrás. Porque si ya el equipo rival se planta arriba, o sea, se planta en su propia área para defender, les va a costar mucho meterse, ¿ok? Especialmente si les están tirando la trampa del fuera de juego y toda la cosa. Hacer la posesión tan arriba a veces jode un montón. Entonces, harán la posesión un poquito más atrás. En mi opinión, así lo estoy haciendo yo. Porque si hago la posesión en el borde del área rival, es de verdad, es un desastre. En el estado que está el juego, me parece que es un desastre, ¿ok? Aquí les puse la 5-3-2 también, chicos. Que la 5-3-2, en mi opinión, ahora es una muy buena formación. También porque pueden hacer mucha posesión también. Y los carrileros pasan por al lado, ¿no? Le tienen que poner a los carrileros que avancen. Eso es una cosa importante. Que pueden ver que yo lo hice la semana pasada jugando con el Inter, ¿no? Que le ponía que avanzaran a los carrileros. Y es bastante, bastante bueno eso. Aparte que están cubiertos en la defensa central y tal. Le pongo menos anchura para que estén un poquito más apretados ahí. Así que, bueno, esa me parece muy buena formación. Esa, y ya les digo que, como tal, las formaciones de 3 defensas son bastante, bastante buenas, ¿ok? Ahora les voy a mostrar otra parte. La 4-1-2-1-2. Esta yo la tengo puesta. Bueno, de hecho, en el 16-1 que llevamos, he salgado dos partidos con esta formación. Porque siempre les he dicho que esta es la mejor contraformación que existe en FIFA de la 4-4-2. Siempre ha sido así. En todos los FIFA ha sido así. Y en este FIFA sigue siendo exactamente igual. Le pongo a Kanté que se queda atrás. A los laterales también. Y eso es lo único que toco. Pero déjenme decirles que, y esto debería de hacerlo en un video aparte. Que la gente, si ustedes salen con esta formación de arranque, de arranque, la 4-1-2-1-2, la gente se adapta inmediatamente a ella, ¿ok? Porque ya ven por dónde va la cosa. Ahora, si ustedes pasan 70 minutos jugando con la 4-4-2 y cambian a esta formación de, saben, con el click rápido. La gente, yo no sé por qué, de verdad que se vuelve un desastre. Como que la posición de MCO contra la 4-4-2 es una posición que es que, o sea, no existe, ¿me entienden? O sea, como que no la pueden agarrar. No la pueden agarrar. Especialmente porque es que me imagino que los rivales dicen como que, ¿por qué tengo más gente ahora por acá? Ahora, créanme que esta es una formación que tienen que tener sí o sí en su plan de juego. Sí o sí. Así no la vayan a usar en toda la semana. Pero si el rival está jugándole con la 4-4-2 y ustedes a medio partido, así el minuto 60, 70, minuto 55, ustedes le ponen esta de un golpe. De verdad que lo agarran muy mal al rival. Créanme, créanme. De hecho, cuando me lo hacen a mí, tengo que quitar la 4-4-2. La tengo que quitar. O sea, así el rival sea inferior, la tengo que quitar porque me crea un peligro asqueroso. Aquí les pongo también las 3-5-2. Esta yo no la uso, se los digo de antemano, pero sé de mucha gente que juega muy bien que usa esta formación. Tengo varios amigos que la usan y con el nuevo patch es que va a ir mucho mejor porque ya les digo que el juego es un poquito más ralentizado. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿ok? Tengan en cuenta en dónde hacer la posición de balón. No la hagan el límite del área como antes porque para mí ahora eso es, digamos, no es que es peor porque, ¿sabes? Si estás arriba siempre estás en una chance posible de gol. Pero cuando el rival defiende muy bien de sacar a la defensa y toda la cosa, si ustedes están enfrentando a ese tipo de rivales, es mejor hacer la posición un poquito más atrás, ¿ok? Ahora, en cuanto al armado rápido, que algunas personas me preguntan. Yo jugué dos semanas con armado rápido en este FIFA. Creo que hice Elite 2 las dos veces que hice el armado rápido. Y es una táctica buenísima, ¿ok? No se engañen que no lo es porque de verdad que es muy, muy buena. Es para jugar directo, pero directo, directo, directo. Nada de hacer toquecito por acá, por allá. No, no. Eso es hacer un, dos, tres, cuatro y estás en el área rival, ¿saben? Bueno, tengan en cuenta siempre tener el quedarse atrás al atacar con el armado rápido porque si ustedes, digamos, tienen el balón con Pope en la portería y se la dan a Van Dijk, pasa que si Pogba está en balanceado, Pogba ya está arriba con Neymar y Cristiano Ronaldo, ¿eh? O sea, mientras que ustedes hicieron el pase de Pope a Van Dijk, ya Pogba se fue con Cristiano Ronaldo. Entonces, pónganlos a casi todos los de atrás en quedarse atrás al atacar porque igualito van a subir, igualito avanzan mucho más que jugar en balanceado, ¿ok? Como les digo, esta semana vamos 16-1 con el nuevo patch. Bueno, no está mal al final, pero la verdad es que no tengo muchas ganas de seguir jugando más que llegarlo a oro 1 como lo he hecho las últimas semanas para agarrar los dos sobras de 100.000 y listo por la semana. Aparte, estamos jugando con la cuenta secundaria que es la que vamos a jugar en directo más tarde, que la usamos más que nada para divertirnos. Vemos que ya tengo 6 sobres de 100.000 y tengo 3 pack ultimate, entonces hacer otros 2 sobrecitos de 100.000 sería buenísimo para terminar haciendo 8 y ver qué podemos sacar, ¿ok? Dejen un like ahí, dejen un comentario, chicos. Mil likes por el video de formaciones, se vienen más tutoriales, no se los pierdan, dejen el follow en Twitch y ¡fuera! ¡Suscríbete al canal!